¡Ole, ola! ¡Loguita, sí! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! ¡Loguita, sí! Si me venía a lo lejos, un grupo apretado formando la barra, más que un día del barrio, ¡somos nosotros, somos nosotros! Si te contagia esta banda, su risa y sus ganas, si viene ese abrazo, con un chico a cancha, ¡ah! ¡Somos nosotros, somos nosotros, somos nosotros! ¡Esta es su hinchada, canes o piedras siempre estarán! ¡Ole, ola! ¡Los cebollistas, vengan sus marcas, con la bandera de la amistad! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! ¡Loguita, sí! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! ¡Loguita, sí! Si me venía a lo lejos, un grupo apretado formando la barra, más que un día del barrio, ¡oh! ¡Somos nosotros, somos nosotros, somos nosotros! ¡Si te contagia esta banda, su risa y sus ganas, si viene ese abrazo, con un chico a cancha, ¡ah! ¡Somos nosotros, somos nosotros, somos nosotros! ¡Esta es su hinchada, canes o piedras siempre estarán! ¡Ole, ola! ¡Los cebollistas, vengan su marcas, con la bandera de la amistad! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! ¡Loguita, sí! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! Así que, Fede, veo que lo pensaste. Muy bien, me parece muy bien. Sí, como pensar lo pensé, vio, pero no me decidí. Bueno, hay que estar tranquilo en estos casos. A ver, decime, ¿cuáles son tus dudas, Fede? No sé, ¿cómo sería eso? ¿Qué, lo de los Power? Lo de San Lorenzo. Ah, lo de San Lorenzo. Bueno, despacito, pasito a paso, porque vos sabés que Cambiaso no llegó al Real Madrid así de una vez. No, no, no. Fue más difícil. Pero te cuento, mirá. Resulta que con Vector Roca estamos armando un gran semillero de fútbol nacional e internacional, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, exactamente. Un gran semillero de fútbol. Pero bueno, nosotros, por supuesto, le damos prioridad a los jugadores del Power, ¿no? Si vos querés desarrollar una gran carrera como futbolista, tendrías que integrar nuestro equipo. Ahí te depuramos la técnica y te colocamos en la gran vidriera para que te vean todos los equipos de fútbol, ¿eh? Los grandes. ¿Sabés que no te lo quería contar? Hace un ratito, ¿sabés quién me llamó? Aloysio. ¿El empresario? ¿Eh? Él mismo, sí. Porque están necesitando jugadores jóvenes en Europa, bueno, y cada vez más jóvenes, ¿eh? ¿Y usted me podría contactar con él? Sí. Siempre y cuando juegue para el Power, pero... no es una presión esto. Esto, por favor, te pido, no lo sientas como una presión de ninguna manera, ¿no? Quédate tranquilo. ¿Te conté lo de los chicos, los juveniles? ¿Los del sub-20? ¿Los que jugaron al Mundial de Chile? No. Ah, viejo, pero ¿cómo no te lo conté? ¿Vos sabés que ya lo colocamos a... casi, casi, eh, a Pablito Aymar? En Holanda, sí. ¿Y viste el partido con Brasil? Que bien jugó Quintanita. Bueno, después de eso, Quintana, Italia. ¿Qué? ¡Fede! ¿Qué haces con este acá? Nada. Yo... Nada. ¡Fede! Tiene pique el chiquitín, ¿eh? Por favor, Luciano, no me dejes así. Dame un dato, una pista, algo. Ay, Andrea, qué densa. Dale, ¿qué te cuesta? Mira, vamos a imaginar que vos sos una actriz muy famosa y yo una gran periodista. A ver, Luciana, ¿supás qué de saber? ¿Quién es su pareja? Tan solo somos amigos. Ay, no me hagas esto, Lucy. Ay... ¿No era que la habías cortado con esta taradez? Sí, la corté, pero me duró una hora. Estoy loca por saber quién es tu novio. ¿Por qué no le buscás el novio a otra? En eso estoy, pero por lo menos decime si es más grande o más chico que vos. Aflojá, Andrea. Bueno, voy a aflojar, pero ¿sabés lo que voy a hacer? Le voy a preguntar a cada uno de los chicos hasta descubrirlo. Por mí, él no dice una palabra. La verdad es que, Leona, lo único que lamento es si venden al PIB. ¿A quién? ¿A Córdoba? A Gastoncito Córdoba, viejo. Ah, bueno. Ahora decime, otra vez empieza el campeonato siempre los mismos, los de arriba. Vélez, River, Independiente, Boca, todo. Y nosotros siempre de la mitad para abajo. Este año, este año. Es pincha, viejo, es pincha este año. Sí, está bien, es pincha. Pero otra vez pensamos que lo de enfrente. No, ¿quién? De lo de enfrente. ¿Y los enemigos? Y siempre están ahí arriba. No, 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 hombre. No, no, hombre. Fede. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? A ningún lado. Pará, vení, 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 vení. Vení, Fede, quiero hablar con vos. Sentate. ¿Qué pasa, Fede? ¿Por qué no me contás? Que le conté que, don Lucero. Eso, que te querés ir a jugar a otro club. Dale, contame. ¿No me querés contar? No, yo... Don Lucero... Fede, tranquilo, estás hablando con un amigo. ¿Estamos? Gracias. ¿Con la sed que tengo? ¿Y no es para menos con el calor que hace? Hey, Andy. ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Qué pasó? ¡Qué grito fuego! ¡Fuego no! ¡Lo tengo, abuela! ¡Lo tengo! ¿Qué es lo que tenés, nena? Un rayo tiene. Pará de gritar. Primero escúchame. Acabo de descubrir al novio de Luciana. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién? Dale, ¿quién? Mamá. Y yo quiero saber también. La ingenua pensó que yo no me iba a dar cuenta. Pero ella misma me dio la pista. ¿Ella? Claro. Ella dijo que él no iba a decir una palabra. Y si no dice una palabra, no habla. ¿Quién no habla? Robertito. Robertito. ¡Elemental! Robertito y Luciana son novios. ¡Claro! ¡Robertito el mudito! ¡Ay, qué lindo! Esto me hace acordar cuando trabajé en Te Amaré en Silencio. Mamá, ¿vos trabajaste en Te Amaré en Silencio? Sí. Lo que pasa es que vos no te acordás porque yo hacía... ¿De qué hacías? ¡De silencio! El autor no me dio ni una sola palabra. Si es por lo que quiero yo, yo quiero jugar acá. Pero no juego siempre. Además, ya sé que en los Cebollitas no hay suplentes. Pero si estoy en el banco, soy suplente. Don Lucero, diga lo que diga, soy suplente. Y a ver, ¿qué tiene de malo que quiera jugar? No, nada. A mí me gusta que juegues. Entiéndame. Yo... A mí me recopa el fútbol. Sí, a mí también, claro. Ahora... ¿A qué club vas a ir a jugar, Fede? Sí... Todavía no me decidí. Pero me parece que voy a ir a jugar a... Bueno... Me hablaron para que vaya... ¡Hola, Fede! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo andás? ¡Estás re lindo, bacho! Perdón, chicos. ¿Cuánto hace que no se ven ustedes? Un montón. Aparte, el Fede se hace extrañar. Sí, dale, vamos a festejar. ¿A festejar qué? ¿Cómo a festejar qué? ¡El reencuentro! ¡Claro! Dale, vamos. ¡Vamos, vamos! A festejar el reencuentro. Roque... ¿De qué habla? ¿Me hacés un favor? ¿Me das una mano con el auto? Que no lo puedo hacer arrancar. Pero será posible. ¿No era la batería? No, no sé. Qué sé yo. Podés venir. A ver... Seguro que no era una batería. Dice... Dice... ¡Ah! ¿Ganaste, Diego? Sí, de suerte. Más que suerte. En la cancha serás de madera. Pero en el agua... Yo soy una tabla de... de surf. No le da vergüenza. Qué poco caballero. ¿Por qué? Porque no dejan pasar a las damas primero. Sofía. ¿Qué pasó con Andrea? ¿No tenía que venir con vos? No, yo no quiso. Está re celosa el club del club de fans. ¿O sigue con eso todavía? Sí, no sabes. Estás ofendidísima. ¿Y qué quiere? Nosotros juntamos un toco de cartas. Y ella con el club de Riggi y Martin... no juntó a nadie. No te lo digas porque te matan. Yo no sé lo que le pasa a Andy. A mí también me tiene podrida con eso de los romances. ¿Qué romances? Nada. Escrita profesional. ¿Pero vos estás loco? ¿Cómo le vas a decir a Don Lucero que vas a jugar con los Power? ¿Y de dónde sacaron eso de los Power? Giles no somos. ¿Qué hacías hablando con Alfonso? Estoy harto de comer madera, chicos. Quiero jugar, ¿me entienden? ¡Quiero jugar! Y vas a jugar. Esta es la titular de los Power. Es tuya. Ponle el número que quieras. ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé! No te puede gustar esa picuda. Robertito, el duyo no tiene perdón. No te hagas el sordo. ¿Qué? Va. Perdóname. No te hagas el gil. Va. Perdóname. Bueno, yo acá no vine a pedir perdón. Hacela acorda, Andy. ¿Qué viniste a decirle a Robertito? Que es un tonto y un retonto. Luciana no tiene corazón. ¡Te va a hacer sufrir! ¿Se puede saber de qué estás hablando, Andrea? ¡De su nuera! ¿De mi nuera? Claro. Robertito se puso de novio con la caca de perro de Luciana. Dale, Fede. Animate a dar el gran salto. Ponete la camiseta del campeón. Después. ¿Después? ¿Por qué después? Ya te dijo que después. ¡Ninchas y andate! Gastoncito, que estás celoso. ¿Celoso? ¿Y por qué tengo que estar celoso? Y puede ser porque a Fede lo quieren en un club de primera y vos estás en uno de segunda. Mira que sos tarado. Lo que pasa es que le pusiste el cebador. Hay que acelerarlo un poquito y... ¿Qué pasa acá? No. No, nada. Vine a decirle a Gaston que la mamá le encargué y compré pan. Pan flauta. Qué lindo suena, ¿no? Chao. Me llevo el auto, ¿eh? Sí, andá, andá. ¿A mí me hablás? ¿Te dije que no te aparecieran nunca más por este club? ¿O no te bastó con la paliza de Batman y Robin al pingüino? Escuchame, Tanchero Barato. Vos a mí no me das órdenes, ¿entendiste? Ya no. Pégame, pégame, dale. Yo voy al hospital, pero vos vas en cana. ¿O te pensás que no conozco tu pasado? Golpeador de mujeres. ¿Pero por qué lo guardaste en secreto? A mí me encanta, me pone contenta que estés de novio con Luciana. Te lo tenías calladito, picarón. Andrea, yo todavía no lo creo. Para mí esto es un error. Claro, como lo tuyo con el arquero de los Powers, ¿no? No, mejor cállate, sí. Ay, pero ¿cómo que no es verdad? ¿En qué quedamos? ¿Estás o no estás de novio con Luciana? Espere, espere, que eso lo descubrí yo. Soy la mejor detective en el barrio y alrededores. ¿En serio? Por supuesto. Le puedo descubrir un novio a cualquiera. Pero lo que no puedo descubrir es un novio para mí. ¡Me voy a quedar solterona!